¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Elizabeth. Por si aún no me conocen, los invito a que pasen a ver mis videos anteriores. Este, soy nueva, no había subido videos porque este, no me había sentido muy bien. Este video, como ya pudieron ver en el título, se trata de cómo me van a retirar el implante, los problemas que tuve a causa del implante, las varices y algunas otras cositas que me estuvieron pasando y por qué me lo retiré, porque me sentí ya muy mal. Muy mal y estaba subiendo demasiado de peso. Ya había subido demasiado de peso y me sentí muy cansada. Me habían cedido muchas varices y el doctor dijo que era mejor que me lo retirara y así sentirme ya un poco mejor y espero que este video les pueda ayudar para que por si se lo piensan retirar o están teniendo alguno de los problemas que yo en lo personal tuve. Este, espero que les pueda ayudar. Las varices que me salieron fue a causa de que dejé de arreglar. Dejé de arreglar casi dos años. Entonces, el doctor dijo que era conveniente mejor retirarme el implante porque pues mi sobrepeso mi sobrepeso también ya estaba muy bueno, está porque aún sigo estando muy gordita. Subí demasiado de peso. Subí desde mi embarazo hasta ahorita 23 kilos y medio. Yo cuando me casé con mi esposo este hace tres años pesaba 50 kilos y ahorita peso 73 y medio. Es demasiado es mucho la diferencia. Entonces ahorita ya me retiraron el implante ya tiene un mes que me lo retiraron pero no había podido subir este video porque me había sentido muy mal muy mal este física y emocionalmente me había sentido muy mal. Entonces este no quise grabar ni nada pero ahorita ya estoy un poco mejor este les cuento un poquito hoy fue mi primer día de de ejercicio fui a hacer ejercicio y estoy empezando a motivarme para bajar de peso porque no ha sido muy fácil este asimilar este el peso que he ganado de estos tres años que desde que tuve a mi bebé desde que me embaracé y ahorita estoy haciendo todo lo posible para poder bajar de peso entonces espero que este video les no sé si les puedo ayudar pero este que lo vean para que por si alguna de de ustedes está pasando por lo mismo que yo este es mejor que vayan al médico que platiquen todo lo que sienten si no se sienten muy bien con el implante si ya los cambios de humor son muy feos a los dolores de cabeza también son muy feos y entonces es mejor que se los retiren porque a lo mejor si les funciona no han quedado embarazadas pero es más feo el sobrepeso las varices el no reglar en mi caso así fue pero he sabido de algunas chicas que tienen el implante y en lugar de subir ellas bajan demasiado de peso han quedado muy muy flaquitas y les baja un buen ojalá me hubiera pasado eso pero no no fue así y entonces pues ahorita le voy a echar ganas para bajar de peso para quizás no llegar a mi peso de antes pero si un peso normal porque ahorita siento que ya estoy este ya muy pesada ya me siento muy agotada al caminar y todo eso y ahorita este espero que este video les sirva de algo y se motiven a hacer ejercicio porque si se puede yo sé que se puede es muy difícil pero de que vamos a poder vamos a poder y iré grabando el proceso de como voy bajando de peso ok es muy doloroso espero que no nada más cuando llegan este va a oler mucho ay están viendo aquí otra si porque no ha quitado no nada acabo de quitar una una casquita ay babosa me asustas burra tío me ponen nerviosa no ya estoy tranquila nada más jala un poco más para acá para acá para tomar lo que quiera para que no te vayas a más nada creo que se me ha encarnado porque se siente muy adentro no si se siente muy adentro y es que mi cuñada se ve así como bueno se siente pero así encima encima no ajá y el mío yo siento que me ha creado muy adentro ajá no 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 si que dijo va a ser como chino ajá 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 un ajá 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 Vas a sentir, pero no te voy a doler. Intenta otra vez, ¿no? ¿Me dices que te duermes? No quiero hacer lo más grande. Quiero hacerlo lo más pequeño que se pueda. Ay, me dices que te duermes. Se te duermen. Se te duermen. Se te duermen. porque ahí lo tengo ya lo iba a jalar y me jalaste ay perdón es que se me dio ¿quieres que te ponga más a la especie? ¿tú me dices? sí, creo que sí porque sí me duele ¿me duele mucho más? sí con esa anestesia tenía que haberte no ha dolido nada, nada, nada ¿a poco? pero estás yo creo muy nerviosa sí y es que mi piel es muy sensible estás muy nerviosa chica ¿se lo dio eso? sí ¿son mis nervios? sí porque hasta el ardor sí sí porque ya te puse bastante caliente pero ya te había dormido completamente todo el brazo sabía que era mala idea para un implante bueno, sí sufre uno como mujer de todo sí porque es que dicen que es mejor el view o es igual de doloroso cuando te lo retiran ¿te soy sincera? a mí el view no me doyó nada pienso que tenía calidad pequeña es que dicen que es el que suelta menos hormonas ¿vale? sí suelta menos hormonas bueno, estoy dependiendo a muchos de los que están mal a algunos de los que están bien es que sí yo siento que no, no, no me cae por eso que me lo pusieron o no sé si no me lo habrá puesto o no si está bien colocado está muy bien hasta adentro sí va porque yo te pongo si está bien hasta adentro pues sigo temblando y por eso casi no te agarraba la mente te vas a lavar tu herida con ajo ¿quieres que el leo se dure? este ¿un puntito? sí y ya te voy a venir a tomar lo que ¿o cómo? no, mejor no así que se ve ¿sí? mira, no es un herido grande ajá muy pequeño ¿vale? te vas a lavar con agua el jabón neutro y solito va a cerrar si tienes miel pura, pura, pura miel pero pura pero pura te colocas tantito miel te ayudas a calcizar ¿vale? sí y ya retirando el implante ¿a partir de cuándo? ¿está dependiendo cómo funciona tu cuerpo? porque muchas bajas luego luego unas no y es dependiendo ¿vale? ¿te iba a dar el doctor otra cosa? este lo que me iba a recomendar para mis varices ¿dejan otro no te va? sí no te va a hacer no te voy a dar el día ¿vale? a la mañana siguiente ¿eh? y bueno este ahorita les voy a enseñar cómo se ven mis piernas con las varices que me habían salido por a causa del implante que ya me estaba haciendo este daño Así es como se ve Pero ahorita de verdad no se alcanza a ver tanto como las tenía Porque las tenía mucho peor Estaban súper rojas, rojas, rojas Ahorita ya se ven como moradas Y eso que apenas me... Ayer en la noche me retiraron el implante Fui al doctor Y ayer como a las 8, 8 y media Me retiraron el implante Y tenía las varices súper más marcadas Mucho Ahorita sí se ven, sí se ven Yo sé que sí se ven Pero se ven moradas No se ven rojas, rojas como las tenía Y eso que el doctor me recetó Unas pastillas Que son especialmente para las varices Para la circulación de sangre Y siento que con la primer pastilla que me tomé ayer De verdad, de verdad Se ve una, de verdad Una gran diferencia Porque yo las tenía, les digo Súper rojas No sé si se alcanza a ver Pero Ahorita las tengo ya como moradas Pero dice el doctor Que es a causa del implante Porque pues yo ya llevaba casi ya dos años Sin reglar nada Entonces ya me estaba afectando demasiado Más las piernas Porque es donde Me empezaron a brotar las varices Pero Es que no me alcanza a enfocar Pero así es como está Están mis piernas Ahorita Les digo que estaban muy rojas Ayer estaban muy rojas Ahorita ya están moradas Este Pero siento que disminuyeron un buen Porque si Ayer De verdad Les hubiera grabado Como están mis piernas Hasta se hubieran sorprendido Yo sé Ahorita sí se ven Sí se ven Mucho Pero estaban súper peor Estaban peor De verdad Y ya pues el doctor Dijo que era Mucho mejor Ya quitarme el implante Porque ya Ya me estaba afectando Una circulación de la sangre Y también ya me estaba Hinchando demasiado Y ya mi cuerpo ya Pues ya Ya no lo aceptaba Ya Así como Se alcanza a ver Y aquí como que Me estaba brotando Otras Vareces Y pues ya me había asustado Porque me dolían Las piernas Me ardían Y yo dije No pues que será Y ya le dije A mi esposo Pues que acompáñenme Al doctor Porque ya no aguanto Y pues ya El doctor dijo Que si Era por el implante Y pues ya Me lo retiraron Este Ya vieron Ustedes el video Y ahorita Les enseño Mis piernas Este Dice El doctor Que Es por un Por un mes Me mandó las pasillas Por un mes Entonces En un mes Les enseño Cuál fue mi avance De mis piernas Y también Me recetó un gel Para las piernas Para que me esté Dando masajes En las zonas Donde tengo varices Entonces Se los voy a mostrar Cómo se ven Después de un mes Pero espero Que ya se vea Mucho mejor Y ya Eso es todo Bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho mucho Este video Este Espero que les haya servido De algo Y Espero que le den like Que lo compartan Para que mas personitas Lo vean Y que se suscriban Me ayudarían mucho Suscribiéndose a mi canal Y Sin mas Por el momento Espero que Estén muy bien